Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un análisis muy, muy particular y especial y bonito y genial. Más quizá una video reacción más que análisis, porque realmente tengo ganas de ver, porque Carva, que es un viewer que hace mucho tiempo viene ayudando, contribuyendo, donando y tirando buena onda en el stream, y llenándome de sida en la solo queue que me cruzo con él o que juego con él, volviendo al tema, me mandó una partida de un torneo especial de 25.000 de RPI, que era supuestamente la semifinal, que se enfrentaron al equipo de Rohanzin, de Papitas Gaming, así que me interesa ver el resultado de esta partida, me interesa ver esta partida en particular y tratar de ayudarlo en caso de que haya perdido, o tratar de mejorar en cualquier aspecto que pueda llegar a necesitar el watching. Vamos a ver el perfil de Carva, en este momento se llama Carva, lógicamente diamante 3, 54 victorias, 61 derrotas, 47% detrás de victorias en solo queue, y en GM, en, perdón, en, ¿cómo se llama? Uy, no me sale el nombre, en Flex tiene GM, pero bueno, esto ya sabemos que es insignificante e irrelevante. En Mainjungle, loquito, ya saben cómo es, vamos a lo que nos compete y a lo que nos interesa, watching. Vamos a ver, lógicamente, como les dije hace un rato, se está enfrentando a, obviamente, el equipo de Rohanzin, que justo está acá, viéndonos acá en el chat, nos está escuchando, y vamos a tratar de ver la partida y ver si lo podemos ayudar. Yo, de todas formas, les recomendaría que ni se molesten en jugar set jungla, siento que no vale mucho la pena, no vale la pena concentrarse en un personaje como set para la jungla, sí para la top lane, pero siento que se desperdicia muchísimo el potencial de este campeón. Siento que hay campeones muchísimo mejores en la jungla para poder usar, si querés que te dé un par de ejemplos, te doy un par de ejemplos, tenés Olaf, tenés Elise, tenés Echo, tenés Jarvan, que sigue siendo relevante. Siento que este champ no rinde tanto la jungla como sí lo rinde en la top lane. Ahora Carvan me está diciendo, te vas a tragar tus palabras, bueno, y capaz que la leche también, vamos a ver. De todas formas, insisto en que no me gusta tanto realmente set en la jungla, pero bueno, capaz que me haces tragar la chechona y mis palabras, vamos a ver si es verdad eso. Arrancó nomás, una cosa Carva, si vas a hacer la ruta del warcito acá y toda la gilada y bla bla bla, y vas a arrancar por blue y vas a priorizar bot lane, quiero ver el resultado de eso realmente porque dudo, 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 dudo que tengas mejor capacidad de ganqueo que un Echo en el nivel 3, pero bueno, vamos a ver si arrancando por blue y priorizando bot vale la pena, o si dejas el blue y haces todo red side después. Igual la jungla le metieron un cambiecito y una modificación copada para todos los main jungla, pero sigue siendo bastante difícil realmente poder junglear. Vamos a ver. Si me pasó el game es por algo, decís Rohan. No sé, vamos a ver, yo tengo mis dudas realmente, quiero que me cierren el orto. A mí, ¿sabés qué es lo que me gusta Rohan? Que posta que me cierren el culo, boludo, cuando pasa algo así, y que yo digo, no estoy seguro, quiero que me demuestren que posta vale la pena y sea relevante la cosa y no sea solamente puro bla bla, el brumo. Bien cerradito, exactamente, Rohan sin. Va a esquipear los lobos. Ok, raro eso, pero bueno. Esquipeando lobos. Normalmente se cliquen los tres camps, soy de última a pasar por el blue hacia todo el lado de abajo y hace tres camps más. Hizo blue grom, saltó a red nomás. Vamos a ver un poquito las líneas. Bueno, Vladi obviamente va a perder en Lerby en contra de Lucian. Papita Gaming, Rohan sin, el capitán del equipo, con Mordek, estuvo jugando un montón de top lane. No sé cómo termina la partida, guachines, ¿eh? No tengo ni idea. Bueno, se mostró un poquito, gracias a Dios que no lo vieron ahí. Tienen un guard bien puesto desde otro lado. Va a forzar el flash. Chomu mete un buen hook, fuerza un flash y nos retiramos nomás. Como quedó pendiente de hacer lobos, le va a quedar más o menos cómodo después cuando revivan el grom para el minuto cuatro. Para después poder hacerlo, pero van a estar nivel uno. No fue mal plan, el hecho es clásico lo que hizo Carvita también, de dejar un guardcito previendo un invade, posible invade, después teniendo lente y jugar y junglear para bot, pero me pareció un poco innecesario el hecho de esquipear lobos. Sabes que está guardeado ahí. No te importa. Ya te tomaron ahí. Cae eco. Uy, qué rico. Uy, qué rico. Uy, cómo me cerraron el culo. Uy, cómo me cerraron el culo. ¿Qué? Uy, qué rico. Perdón. Papita Gaming. ¿Sabía que asuntos internos le tendía una trampa? Digo, se acaba de mostrar, se mostró sed hace un rato. Se fue, pero está cerca de Botlane. No se fue por ni cinco ni diez segundos. Eko. ¿Qué? Estoy ocupado. Le chupa la pija si estoy trabajando. Eko, ¿me pones la peli, por favor, el del DVD? La conchera, man. Ah, pero después para pedir plata somos todos bravos. O volviendo al tema. O volviendo al tema. Carver recién arrancaba de gankear. Le forzó el flash al carry. Se fue para la jungla. Estaba guardeado esto ahí. Volvieron a hacer overextend la botlane. Esto fue más que nada error realmente de Papita Gaming. Fue error trascendental de ellos. Eko insiste en un gang sobre la botlane de Carver. Carver estaba cerca. Y se terminó llamando un triple amigo. Digo, ¿me pones la película en el pendrive? Rojan dice, el early de este game fue macabro. El tilt estuvo intenso. Alto insight tenemos. Bueno, como ya vemos, ya pasó el minuto 4. Ya revivió su primer gromp. Pero va a buscar directamente... Cangrejín. Perdón, chat. Va a buscar Cangrejín. Y quizá un gank en medio. Ah, mierda. Dios, qué alergia. Y esa velocidad de movimiento. No dije nada de Zedjungla. Es muy viable. ¿Qué? ¿Qué diablos? Encima le ayuda a clirar a Mirko sin problema. ¡Boludo lo que te caga trompa de este campeón! Qué estúpido el champ de este amigo. Bueno, y se desconectó. Ahí Tuque. Nefasto el early game de Papitas Gaming. Puede mejorar. El único que se mantiene sólido realmente es Rojan Sin en la top lane. No hay pausa en Clash. O no, no era Clash. Era un torneo, creo. ¿No tenían pausa? Si es un torneo armado en custom. ¿No tenían pausa, amigo? Hubo pausa, pero en replay no se ve. Ah. Pausaron, pausaron. Ah, por eso. Estuvimos 10 minutos esperándolos. Claro, yo no lo vi. Pausa y ponele la peli. Ey, boludo. Eso es lo malo del tipo de... De ser alguien que tiene... Un poquito de concepto de tecnología, digamos, en la casa. Y sos el único que entiende de eso en la casa. Y todos los otros te usan para eso. Sos el... El técnico de la casa, chau. A ver cómo hace el D a nivel 5 solo. Lo hace, eh. Lo hace fría, amigo. Le saca K y medio. K 300 de oro. Pero fue por esa jugada en el early. Fue por esa jugada. Ese triple en el early le dio una ventaja abismal. Con la ventaja abismal en el early. De esos 3 kills que sacó. Lo supo aprovechar bien. Mantiene un clear más o menos lento. Pero no le importa porque ya con tantas kills encima. Y después pegó un muy rico gang atrás. Postó por acá atrás. Y le cayó justo al Lucian. Muy bien planteado, realmente. Se está quedando bastante atrás un poco en experiencia. Bueno, no tanto. Tiene el mismo lane. Tiene el mismo level que los mid lane. Un poquito atrás en experiencia. Pero de todas formas, bastante bien. Qué asco la regeneración de este champ de mierda, boludo. Se está armando a mi cinder. O sea. Se viene el gang de nuevo en la botlane. Sí. Y Lucian, Afelios. Perdón, Afelios. ¡Mirá eso! ¡Por Dios! Afelios, Nautilus. Es un asco de botlane. Excelente. Afelios, a pesar de todos los nerfs y cambios y bla, bla, bla. Sigue siendo ultra relevante, man. Sigue siendo súper asqueroso. Encima hace true damage. Bueno, deja el red. Se mostró en bot. Tiene miedo de que el eco le saque el blue. Perdón, le saque el... Su jungla de topside. Lo lee muy bien y responde muy bien. Y que es el heraldo. No tiene mucha prioridad de lane. Pero está llamando su botlane. Buena rotación de parte realmente. Lo están agarrando muy mal parado a Papita Gaming. Rohansin, mucho de toplay. No puede comandar porque tiene que dedicarse a pelear contra el Atrox. Muy buena rotación de parte del equipo de Carva. Muy atento a esto. Está llegando tarde realmente Papita Gaming. No creo que lleguen a contestar esto. No, no llegan. Qué bien, eh. Rohan dice en estos momentos el tilteo del team estaba over 9000. Ok, se estaban tilteadísimos. Y aparte de esta rotación que clavó el equipo de Carva estuvo muy limpia, chabón, eh. Cayó justo la botlane. Porque fíjense qué es lo que hizo Carva. Carva está bien. Me cerró el culo con Zed. Arrancó, limpió. No limpió esto. Pasó directamente a bot. Hizo una jugada. Forzaron el flash. Se fue. Volvió. Sacaron un triple por error de Papita Gaming. Y para castigar, voy a aclarar esto porque mucha gente pregunta. Para aclarar hay que castigar ese triple. Después bateó, compró, limpió, volvió, mató, ganqueó. Volvió, volvió a limpiar. Y una vez que sacaron ventaja empezó a derivarse hacia top. No le permitieron robarle el gromp. Aseguró el alcalde con la rotación preventiva. Porque ya habían tomado el dragón. Que esto esté excelente. Que esto se debería hacer siempre. Lógicamente es solo que uno pasa. Que la botlane rote justo cuando después de hacer el dragón. Y tenés prioridad. Y este todavía está tratando de despuchear. Porque también, bueno, se le cayó. Le pasaron todas a Papita Gaming. Rotan perfecto. Vuelven. Heraldo. Ruchean. Y ahora pueden sacar una banda de placas. De hecho, podrían forzarlos a estos. Y dejar las placas solamente para felios. Bueno, muy rico. Ahora, muy bien. K. Rojan trata de ganar tiempo. Pero realmente es solo cuestión de tiempo. Por ahora el Ernie lo viene dominando zarpado el equipo de Carva. Vamos a ver si realmente lo puede mantener a eso. 6-0 va. Me encanta porque siempre que digo que no me gusta un pick. Vienen y me cierran el orto. Está boludo Carva con las partidas que manda. Un niño flotó sobre mí. ¡Ey, Axel! Gracias por suscribirte. Hola, Sofie. ¿Cómo andás, querida? Hace mucho que no te veía. Acá está. Acá se le fue la mano. ¿O no? Ok. Y Mirko, el que nada se espera, nada está haciendo. ¿Por qué Mirko se rugea vara innecesariamente larga de primer ítem? ¿Protobel no existe en su inventario de ítems? ¿En la tienda? Boludo, lo recargaron a trompadas. Ya te fue el video nuevo. ¿Alguien le quiere explicar a Mirko que se tiene que hacer primero protobel, protocinturón? ¿Con Vladimir? ¡Ey, somos 521 viewers! ¡Viene ahí! ¡Bienvenido a todo el mundo! ¡Y me usas Vladdy! ¿Por qué jugás Vladdy? ¡La concha de tu madre! Tiene todo su raid side para cliriar. Se está retrasando mucho su clear por el overextend realmente tratando de sacar varias placas en top. Pudo haber dejado el heraldo después de haber matado a Rohan y dejar las placas para su botlane. No había necesidad de que se quede tanto. Y seguir manteniendo el clear y la presión. Limpiando su propio jungla, manteniendo la expresión de la cantidad de oro, minions, farm. Le saca todavía más o menos 1500 de oro, 1600 de oro al jungla rival. Pero el problema es que depende mucho del equipo de él. Depende mucho de Karva para poder hacer las jugadas. Está tan fit que es el único que realmente pega. Y si él la caga, dejar todo lo huevo en una canasta nunca es bueno. Seema va muy nazi, muy de frente. Y no le importa nada. ¡Qué asco! ¡Qué champ de mierda! Amigo, qué campeón asqueroso, boludo. Y ya está full vida de nuevo. Anda a la mierda, boludo. Qué injusto vaso. Se está armando softa que encima, chabón. Qué personaje de mierda. Oh, no, vos no entendés nada. Seat es re fácil de conterear y está re nerfeado. No es tan fuerte. Qué campeón de mierda. Tipo, Karva va re nazi, va en frente, no le importa nada. Se come todo el daño, todo el CC. Su equipo le hace follow up. Después pone un poquito de DPSL y chao, se termina la TF. Amigo. Está tu red, Karva. Hace media hora está ahí. Por favor, limpialo, culea. Hablando de términos de clear, muy poco ortodoxo y muy random, pero de todas formas. Afelios, 009. Muchas gracias a toda la gente que se queda acá acompañándonos. Viendo el video de acá en vivo. Y después subimos a YouTube. Muchas gracias. Es lindo ver a tantos colegas streamers acá y tanta gente linda acá apoyando al stream. Se siente muy bien, boludo. Es muy lindo. Realmente. El tema es que no se le acabe la nafta a Karva. Que mantenga el clear. Yo limpiaría rojo, limpiaría esto. Hago reset, compro si tenés mucha guita. Y después trato de concentrarme en esto y después en el siguiente graal lo que salga también. Si no mantienen la presión y no mantienen el ritmo, se les puede ir de mambo la partida. Vamos a ver si lo pueden hacer. No quiero spoilers en el chat, por favor, que no le había la partida. Por ahora no pinta. O sea, no pinta realmente de que fuera a llegar a ser así. Encima la bot está re behind, amigo. Pero re re behind. Ni siquiera necesitan a Karva que esté ahí. Me atrevería a decir hasta que podrían llegar a forzar. Va a resetear. Mirko, por favor, antes de arrullarte esto, por favor, hacete. Hacete, por el amor de Cristo. Hacete. Hacete, proto. Por favor, amigo. Lo estás jugando con TP encima. Por favor, Mirko, amigo. Por favor. Sé que no jugás Blimey. Encima salís con esa skin de motoquero de mierda. Forza en bot. Deja en total control del heraldo. Pero no creo que lo puedan contestar. Escucha, escucha. No salió. Salió con jugo. Black Cleaver. Una cosa que les quería aclarar. Que veo que mucha gente me lo estaba preguntando. Y un viewer maravilloso me mandó. Que esto puede parecer poco relevante. Pero créanme que es importante. Del video de TF Blade. Que no sé si lo vieron en mi canal en YouTube. Jugando en Corea. En la promoción a maestro. Que con Jax se arma trinidad y cuchilla negra. Cuchilla oscura. Que por qué se lo arma. ¿Me entendés? Él elige eso antes que Sterak. Por el hecho de tener CDR y penetración de armadura. Y porque ahora se ha bufeado tanto la jungla. Perdón. Los ítems de tanque. ¿Me entendés? Como el Bami Cinder. O el Mole de Ceniza. Como le quieras decir. Que es muy beneficioso tener penetración de armadura. Y sacrificar al escudito ese del Sterak. Más trinidad. No me parece realmente malo que se haya hecho. Por más que te armes dos bacteriófagos. No me parece malo realmente que se haya hecho Black Cleaver. Porque en algún momento van a tener que tanquear. Leona y Morde también. El tema es que en ningún momento Carva está proponiendo lo que propusieron en early. Tipo la rotación. Reventar acá. Se la están mandando. Trataron de solearse a Rohan. Rohan ultió. Mató a Abril. Acá esto. Si te soy honesto Carva. Esto fue culpa tuya. Acá perdiste dirección de la partida. Esto fue culpa tuya. Ahora lo vamos a ver Rohan. Pero esto fue culpa tuya. Realmente esto. Acá lo ideal sería. Si mandaste la última esperanza en bot. Y hay tres personas acá. Si vos hubieras rotado tiempo. Priorizado el heraldo. Ya estabas terminando el heraldo. Caías acá. Caías con un dive a morde. Aunque sea 3v1 y peligroso. Lo mismo morde. Se termina muriendo. Abrís dos torres con ese heraldo. Pero acá estás perdiéndole literalmente el hilo de la partida. Y estás perdiéndole el ritmo. Este fue el dive a 1. Y ahí tiró la R morde. Y se lo farmeó a Rohan sin nomás. Y mientras tanto. Vos el más fit del equipo. No aprovechás. No asegurás el segundo heraldo. No reventás a Rohan. Que es el último. Que más o menos está manteniendo la fuerza en el equipo de Papita Gaming. No asegurás eso. Podrías haber asegurado dos torres y la muerte de él. Porque perdiste el hilo del game. No supiste mantener el ritmo. Y te estás empezando a quedar sin nafta. Y eventualmente. Todos los fit que estés. Y eso. Se empieza a quedar atrás. Y tomás una mala decisión. Y mandarte como nazi. Si no te pueden seguir tus compañeros. Porque están en tanta desventaja. Se empieza a sentir. Vamos a ver esto. Inicia en contra de Leona. Se escapan todos. Flash W. Mirko no le pega nada a nadie. No le pega ni a la almohada. Pudo matar a uno. Pudo matar a dos. Después de media hora. Tres. Y... Ay, ay, ay. ¡Ah! Y sí. Al menos se llevó tres kills. Pero se llevó tres kills. Que eran muy fáciles realmente. Estos dos no. Están 0.5 y 0.6. Este también venía muy mal. Vos diste un shutdown de un K. No aprovecharon el velarle. Tiraron dos torres. Reventando a Rohan. Que es el último que está jugando. Más o menos decente. O que por lo menos no está tilteado. Se mantiene tranquilo. Como yo lo conozco. El culiado. No deja que nada le moleste. Tiene una paz interior Rohan. Indescriptible. Es como... Se le está prendiendo fuego a la casa. Y dice... A ver, a ver, loco. Acá me quemo un cafecito y llamo a los bomberos. Está todo bien. Él es así. Les digo la verdad. Yo lo conocí. Es así. Es increíble. Yo estaría como loco gritando. Pero él está como... No pasa nada. Está todo bien. Sí, ganaste el Drake. Pero ¿a qué precio? Le dieron un oro al morde. Se puede recuperar un poco. Tuviste que dar un shutdown de un K. En vez de rotar con tus compañeros en la bot. Fuiste a ayudar a la última esperanza en bot. Innecesariamente. Que está trolleando. No sé. Ni para qué mierda lo invitaba a jugar. Gente jo puto. Debiste haber ido top. Realmente debiste haber ido top. El problema de que no sepas hacer esto, Carva. Y que no sepas extender tu ventaja. O aprovechar tu ventaja. Y cerrar rápido el game. Es que en partidas en serio difíciles. Te la remontan como si nada. En esta papita gaming estaban tinteadísimos. O sea. Me lo dijo Roja. Pero en un game que están todos bien concentrados. Y vos le sacas ventaja en early. Y no la podés extender. Y empezás a perderle el hilo al game. O no sabés qué hacer. O no podés proponer. Pasa lo que pasa. O pasa lo que sea. Terminás perdiendo. Simplemente porque te la dan vuelta. Porque no mantenés apretado el acelerador. No empezás a hacer cosas. No empezás a ser proactivo y productivo. Te quedás en el aire. Y empezás a ser reactivo. Eso es algo que sí o sí tenés que corregir. Acá no tenés que tirar el heraldo. No lo tires. No lo tires. No lo tires. No lo tires. Bien. Perfecto. Ahora más adelante sí lo podés tirar. Tu equipo puede tirar esta torta. Decidís hacer reset. Bueno. Está bien. Nunca. Y esto les quiero enseñar a todos ustedes que me están escuchando. Nunca. Nunca. Den la posibilidad o la oportunidad al equipo rival de recuperarse. Jamás. Nunca. Nunca. Nunca se confíen. Y nunca sobreextiendan el pedo. Dominen todo el mapa. Tiren torre a las torres si hace falta. Picapeen todo. Guarden todo si hace falta. Pero nunca. Pero nunca den espacio que se pueda recuperar el equipo rival. Porque las veces. Las veces. Que me dieron vuelta partidas. Chabón. Por hacer esa pelotudez. De empezar a pelotudear. De empezar a perder tiempo. Y dejar que el equipo rival escale. Sería millonario si me dieran un dólar cada vez que perdí una partida así. Literal. Porque el equipo de Rohan está esperando a que ustedes se equivoquen. Está Karga expliqueando el top. Está Blady. Está la última esperanza peleando acá innecesariamente. No grupean. Tienen el heraldo. Y no grupean. No tiran nada juntos. No se mueven juntos. Nadie calea nada. Es un equipo organizado tilteado. Contra un equipo desorganizado. De solo queue. Literal. Y si les permitís escalar. Rohan y su equipo te harán una partida. Tranquilamente. Qué molesto que es Morduk en su guerra de hoy. ¿Qué te dije? Se te empieza a cavar la nafta. ¿Qué te dije que se te empieza a cavar la nafta? No te alcanza ya el daño. Solo no podés. ¿Qué te dije? Se te empieza a cavar la nafta. ¿Qué te dije? No la pudiste matar a la Miss Fortune. Mirá cómo sabe el Nico, boludo. Y ahora parece que se te va a morir el heraldo y no lo invocaste. La concha de la madre. ¿Qué te dije, Karga? Lo armamos en 10 minutos al team y ahora estamos viendo el stream. Los 5 para meternos en otro torneo y organizarnos mejor. Me parece muy bien. Amigo, literal, yo estaba diciendo eso. Les dije, tienen sed. Está feed con Atrox y Vlad. Nos van a deviar. Se van a tirar como el orto. Banca en el error y la damos vuelta. ¿Sí? No solamente banca en el error, sino que me parece que no llega a revivir e invocar al heraldo. No, lo invocó de pedo justo en base. En vez de mantener el 1-3-1, groupear, mandarle a hacer 4-1 y listo. Ya era suficiente. Y colapsar sobre el 1 que esté acá defendiendo. Si, por ejemplo, queda Atrox en contra de morde, mantener el split 0-4-1, mantener el control acá de la jungla y que el Karba rote cuando tenga que rotar para ayudar en el 2-B-1. Pero bueno, Mirko se está armando full AP, no se armó proto ni nada, ¿viste? Cosa que no recomiendo para nada. El hecho de armarte mal un ítem o no buildearte un ítem en particular puede afectar tanto la partida como para perderla. Es más inútil que los pezones en un hombre. Y vos, Karba, ya te quedaste sin Naftar. Ya no podés hacer nada. Y acá empieza la debacle. Te ha puesto plata y acá empieza la debacle. El heraldo avanzó lo que pudo avanzar realmente. Pero no fue muy buen heraldo porque lo invocaste como el culo. A ver, ¿dónde empezó el quilombo? Cuando rotaste a bot, cuando tenías que ir a top. Si hubieran asegurado el heraldo, la ideaban a morde. O si moría a felios, pero moría a morde. Habrían dos torres, seguías extendiendo la ventaja. En equipo. Pero confiaste demasiado en tus habilidades con este personaje fruta. Pero necesitas ayuda. Porque el resto del equipo de Papitas Gaming se empieza a armar, ¿me entendés? Y cuando se empiezan a armar, los scores y las diferencias de oro ya no importan. Porque si todos empezamos a tener 3, 4, 5 ítems. Ya está, amigo. Fue una partida de un equipo tilteado. Que después se fue recuperando, organizado. Como Papita Gaming encontró un equipo armado 10 minutos antes de solo queue. Para hinchar las bolas. Esa es la verdad. Les guste o no. Y no es por tirar el flora de Papita Gaming. Papita Gaming tuvo un early aim nefasto. Pero se están supiendo recuperar. Se está equivocando el equipo de Carva y no están sabiendo cerrar la partida. Nadie domina visión de ningún lado. Nadie intenta controlar la visión alrededor de Nashor. No hay prioridad objetivo. Hacen 1, 3, 1, 4. O sea, literal no saben mantener un doble split o un split simple. Nadie ayuda en la visión de nada. La mentalidad es que Mirko no sabe jugar a Vladimir. Yo sé que juega bien a otros midlanes. A otros campeones. Pero no sabe jugar bien a Vladimir. Ese es el problema también, ¿no? Y el Luci un segundo de carry va a ser muy molesto. El problema es que juegan a 1, 3, 1 y juegan a la larga. Y escala mejor el equipo rojo. Y no es bueno realmente eso. Escala mucho mejor el equipo rojo. Ya la diferencia de oro es casi nula. Fíjense eso. Presten atención a eso. La diferencia en torres es nula. Y la diferenciador es casi nula realmente. Hay diferencia de kills, pero ya dejó de tener relevancia. Porque las tiene Carva, esas kills te sobra. Y ya no hace la diferencia. La gracia de mantener un split sería para mantener a Mordes separado de la pelea mínimamente la mayor cantidad de tiempo posible. Así no te lo puede alienar o cerrar a las felios o molestar a Vladimir y dejar que todo ponga el daño posible del mundo. Pero el problema es que no proponen nada. Y ahora Papita Gaming se las empieza a dar vuelta. Porque no supieron mantener el ritmo. No supieron mantener el... Se te quedó sin after auto, básicamente. Bueno, Mirko, lógicamente, no le tengo mucha fe. No sabe jugar el personaje. Literal, la partida esta te la están dando vuelta por culpa tuya, Carva. Te lo voy a decir con la mejor del mundo. Porque culpar a la última esperanza, ese pibe es un choto de mierda. Yo lo banco y lo quiero, pero es un choto de mierda. No le sabe jugar a Morde. Vos sabés junglear. Y te estabas haciendo el boludo. Y perdiste el control de esta partida vos solo. Mirko está jugando un campeón que no tiene ni puta idea de cómo usar. Abril, no sé, es un buena de carry, pero a mí me cae como el culo. Y no sé qué mierda es el soporte, pero literal no lo vi guardear en toda la conchuda partida. Si van toda la concha de suma... Bueno, se reenoja. ¿Sabés qué me molesta, boludo? Me molesta ver que un equipo saque una ventaja abismal y que no la aprovechan. Literal, no la aprovechan, chabón. No la aprovechan, boludo. Sí, no alcanza a decir con que esto es LAS. Hay que corregirlo, de verdad. Para eso están estas partidas. Preguntame, Linsit. Preguntame. Otro dragón más. Más resistencia nomás para RPG. ¿Qué? Yo... ¿Yo qué haría en esta situación? Dejaría el doble split. Trataría de dominar visión y generaría mínimo un pick-up. Todo lo que les están haciendo a ustedes... Lo haría yo, al revés. Hacia PG. Eso es lo que yo haría. Bien, Mirko ahí. Segundo pick-up. Esto es Nashor, eh. Esto tiene que ser Nashor. ¿Cuánto tiempo dura más la partida? ¿Una predicción? No sé, media capciosa la pregunta. Ahora que me preguntaste eso... Yo iba a decir 5 minutos, pero ahora que me preguntaste eso... Si la remonta PG, tiene que durar 10, 15 más. 10 más mínimo. Debería terminarse en 5. Si el equipo de Carval la resuelve bien, debería terminarse en 5 minutos. Pero ahora que me decís eso... Tengo desconfianza de que se alarga muchísimo más. Si la remonta PG, tiene que pasar un Nashor y medio más. Y ahora me hiciste dudar, la concha de tu madre. Esa puta que te parió. Deberían poder cerrarla. Ya con Nash... No están dominando la visión de nada. Literal, ahí. Uno, esto de mierda, esto y esto. O sea, literal, no hay nada de visión. Ni de visión en la jungla, ni de nada. Y siguen expliqueando y siguen pullando todas las waves. No hay necesidad. Con hacer 4-1 ya alcanza. Tenés doble TP. Podía ser 1-3-1, pero el 1-3-1 se sostiene solamente si hay posibilidad de kill mano a mano. O 1-B-2 en las side lanes. Yo forzaría en medio y a lo cote. No perdiría el tiempo. Pero bueno, van a seguir farmeando nomás. Vamos para largo, me parece. Qué lindo que me lo pongan histérico el perro, boludo. Se ponen a correr en la casa y se pone histérico el perro. O aprovechar y empezar a tirar las T2, mínimamente. Mínimamente. Dejar de dar vuelta. Yo estaría acá, ayudando por las dudas. Haciendo hover acá. Si fuera Carva. Van a forzar medio. 3x3. No voltees a la Leona. Pregándole el eco. Lo dejas solo. Quiero que mires esto. Mirá a tu ADC. Mirá a tu ADC, Carva. Primero, mirá a tu ADC. Se lo están desmembrando. Está bien, ¿no? Se lo están desmembrando a tu ADC. Tu Leona, la Neola, se lo está desmembrando a la ADC. Mirco está acá en un cumpleaños tratando de tirar a otra torre. En vez de derrotar, flanquear y matar a todos. Y bueno, la última esperanza es la última esperanza. Va a jugar al Dying Light ahora. De nada sirve que vos te vuelvas loco y te comas todo el daño del mundo si no tenés seguimiento absolutamente de ninguno de tus carries. O te revientan un carry. ¿Me entendés? Ese es el problema. O sea, si vos te la mandás hacia adelante tratando de absorber daño y bancándotela contra todos y lo que sea y ganando tiempo mínimo que saquen una torre o dos kills, tres kills o un inhibidor para que valga la pena este esfuerzo que está haciendo. Porque para mí eso no fue muy worth que digamos. Si bien cayó esta torre pudo haber sido mucho más limpio si Mirco rotaba y los ayudaba en el 3B3 y era 4B3. O no insistían tanto en tunelearla tanto. Se llama así la última esperanza. El problema es que con los shutdowns y el sistema de recompensas de oro se empiezan a recuperar mucho los rivales y literal toda esta diferencia de oro que antes había ya se nullificó gracias a eso. O sea, a los errores propios del equipo de Carvan. Entonces en vez de mantener el 1-3-1 teniendo doble TP ¿Por qué carajo no fuerzan en medio? Si tenés doble TP usen en TP o se mueven directamente ¡Locote amigo! No es tan difícil ¡Mirco! No le digo nada a La Última Esperanza porque la verdad que ese pibe juega como el culo aunque lo rebanco a mí me pagan para que les diga la verdad no para que los trate bien No viste top pero estuve cerca de matarlo como 3 veces igual yo jugué a no perder Este Rohan que nunca se rinde Prepararte acá a ver a ver, a ver, a ver Carva se manda en medio de todo el quilombo absorbe el daño Se manda en medio de todo el bardo, Mirco Debe meter 300 de daño a Naoe Rica R Rica E Ahí metió muchísimo a Abril también Última Esperanza Buen TP Buena coordinación dentro de todo Nada mal What? Ok, Rohan se lleva a dos personas ¿Qué? What? ¿Qué? 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 ¿Y vos te la quedás? ¿Qué? No 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 No, no, no puede ser real esto No No, no, no Perdón, perdón Lo quiero ver de nuevo ¿Por qué? Lo quiero ver de nuevo parte por parte Perdón Lo voy a volver a ver Lo voy a volver a ver Pelea por el dragón Soul Drake para el equipo de Carva El Morde Cancer No pega la iniciación de Nautilus Se la manda León hacia adelante Bien MF empieza a pegar gratis Pero no le pega a nadie Tenía QSS el otro No, Cleans se usó Buena iniciación de Carva R Absorbe daño en el quilombo Le hace follow up Mirko Tira la R E W Perfectamente Todo hasta ahora bastante bien Bastante bien Bastante bien Cae la última esperanza Se manda en el quilombo Miren a Rohan, eh Miren a Rohan Todavía no tira la R Tira el Soñas La última esperanza Se concentra en pegarle A una Leona Y Mirko le estaba pegando A la de Carri Bueno, al mid laner Otra Soña más La R de Eco Gana tiempo Tira la R Morde ¿Sobre quién tira la R Morde? Sobre Nautilus Se muere Pero ¿Cómo se murió a Felios? Si todavía estaba ultiado este O no, ya se había ido la ulti No, no No, para, para Para, para, para Para, para Para, para, para ¿Hay un indicador de la R De coso? A ver Eso fue muy bizarro Igual, eh Ahí estás en Soñas, ¿no? A Felios está full vida Se acerca demasiado A melee directamente ¿A quién le tirás la R ahí? A Nautilus me parece, ¿no? Bueno, a Felios se paró a melee Le pegaste a Koso Se termina muriendo por vos A pesar de que estás dentro de la R El Drake lo mata A Felios Matas a Nautilus Flasheás Lo persiguen ciegamente Una muy buena E Mirko entrega el game Con papas Y la última esperanza No le puede ganar el morde Porque le saca a W Lo mate el Leandry No, no Esto fue Esto fue Nefasto Literal Si a Felios No se hubiese cercado a melee En contra del morde Esto no hubiera pasado Dale Rohan Después pasame el clip Eso fue Nefasto Eso Para Rohan Ese Penta Le devuelve el alma A la partida Literal Porque si ahí Y encima Carva se baja Porque si ahí Rohan se moría Se terminaba el game O sea Literal Ya está Caían en el último pozo No le sacaron Soul Drake Y se llevó un Penta Tiene el pito acá Que el surtidor Le dicen a Rohan Se cuelga la pinchila En la oreja Literal Y Carva se fue FK Ahí está Reconecto Ay papá Por Dios Por Dios Amigo ¿Cómo va a terminar Esto chabón? ¿Cómo va a terminar Esto man? Por favor Si les gusta el stream No se olviden De dejar el follow Dejen su like Gente Seba me dice Muchas gracias A toda la gente Que está apoyando Acá el análisis Siempre es un placer Trabajar de esto Y es lindo Ver que hay tanta gente Le guste Pero qué partida Amigo Qué partida Realmente Y vos sabés Que es cuando me pongo La camisa Cuando me pongo La camisa Salen muy buenos El stream Tengo que usar Más seguido La camisa Ay Carva Qué mierda Lo hiciste A mí No hacía falta Que te la mandes Para adelante Con la R Mirko Esplitteando El TP Lo tiene de adorno No lo usa nunca Carva se la manda Adelante Y se autoflagela Seguí Seguí Culeado Tenés TP Seguila Bueno Andate No sé Me pone muy nervioso La cucha Es la madre Esta partida Se debería haber terminado Hace 10 minutos Chabón Hace 10 Mirko tiene el TP Al pedo Se hizo full AP Se hizo full AP Mirko 0 protobelt Se hizo full AP Literal Se hizo full AP Rabadon Sorbechizos El reloj de Sonia Báculo del vacío Y ahora va a sacar Un Morelo Se hizo full AP Full 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 AP Era la semifinal Del torneo Por 25.000 de RP Y vos probás Un campeón Sos culiao Mirko Están todos poniéndole voluntad Menos vos culiao Y sigue con el split A ver cuánto CDR tiene Tiene 35 De CDR Ya el Morelo A esta altura Es insignificante Ya necesitan más daño No vamos a aguantar Una banda Todas jugamos Por más que tengas cortas curaciones Completado el Morelo La van a insistir Y la van a querer terminar Ahora AP Uy Se termina acá Se termina acá No entiendo una mierda De lo que pasa en la pantalla Pero nadie le pegó a MF Se puso la 10 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 con la R quiero ver eso de nuevo la verdad caramba tu equipo merece este era el momento de brillar de Mirko amigo lastima que juega con un champ que no lo sabe usar es verdad ahí tiró R y no le pudo pegar a nadie con la R porque justo le pusiste la R que bien que se la hizo y ganó muchísimo tiempo literal si Rojan no hubiese dejado a Mirko fuera de la pelea Mirko con 675 de AP no parece mucho pero realmente pega un montón justo cuando flashea le tiró la R y lo dejó fuera del game lo dejó fuera de la pelea ¿cuánto dura la última mord? 5 segundos, 6 segundos lo dejó un montón de tiempo fuera de la pelea mirá todo el daño que pone ahora Mirko acá parece que perdía directamente y mirá se llevó 3 kills más 7 segundos 7 segundos fuera de la pelea es una eternidad chabón wow amigo wow que increíble amigo si les gustó la análisis por favor les recomiendo que se suscriban que compartan que sigan a Rojan que es buen creador de contenido también y que rica R que pegaste y como la verdad que mantuviste la moral en tu equipo para que esto no termine en una estoma easy peasy tu viejo inbisi nos vemos amén amén